El nombre de ICO surge de la idea de acompañar, entonces está compuesto por tú y compañía. Entonces normalmente podríamos poner el nombre de la organización, voy a dar un ejemplo, Techo ICO. Entonces es como un juego ahí de palabras de cómo nosotros somos un acompañante y una plataforma para otros, para que logren sus objetivos. Pues encantada de estar en ICO, ICO es un proyecto muy cercano a mí, yo estuve en el equipo que empezó este sueño y pues nuestro sueño es que las organizaciones de la sociedad civil, que la sociedad civil organizada tenga la capacidad y el profesionalismo para lograr los resultados que espera y para resolver las problemáticas del Estado, porque lo que sí sabemos es que el gobierno no puede solo, que tenemos que actuar todas y todos para resolver las problemáticas y que las organizaciones necesitan mucho apoyo para poder resolver las problemáticas de la mejor manera para las personas y el bienestar de quienes vivimos en esta ciudad y en este Estado. Pues las organizaciones de la sociedad civil lo que buscan hacer es resolver bienes públicos, resolver problemas públicos, cosas que quizás afectan a las personas en su desarrollo, en su capacidad de tener recursos, de educarse, de tener acceso a la salud. Lo que buscan las organizaciones es proveer soluciones a eso. Y las organizaciones de la sociedad civil, digamos que surgen como un... es una iniciativa privada porque son personas, ¿no? Personas comunes y corrientes, privadas, que se organizan alrededor de una problemática y ayudan a resolverla. Mucho para apoyar también al gobierno, ¿no? Muchas veces pensamos que el gobierno tiene que resolver todas nuestras necesidades y sí, hay una obligación del gobierno de proveer servicios, de asegurarnos que podamos cubrir con nuestros derechos, ¿no? Garantizar ciertos derechos, acceso a la salud, acceso a la alimentación, acceso a la vivienda. Pero a veces en sociedades en donde hay mucha desigualdad y es muy difícil resolver esos problemas, pues necesitamos que muchas más personas se involucren en resolverlas, ¿no? Entonces, esas son las organizaciones, ¿no? Personas interesadas en resolver problemáticas que se organizan y que trabajan en conjunto para resolver una problemática que les aqueja, que es cercana a ellos y que les preocupa. Nuestra democracia está sostenida en las organizaciones de la sociedad civil y en la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos de democratización en México, muchos de las reformas que se han aprobado en México para tener un país más democrático, un país más justo, han sido iniciativas de la sociedad civil, ¿no? Entonces, las organizaciones sostienen la democracia. ¿Por qué? Porque son personas que están participando en un bien público, en un bien común, que es de todas y todos. Entonces, eso, para empezar, nuestra democracia sufriría mucho si no hubiera organizaciones de la sociedad civil. Y si hubiera muchas más, yo creo que es algo positivo. En México hay muy pocas, la verdad. Y, por ejemplo, en el estado de Nuevo León hay alrededor de 400 donatarias autorizadas, más o menos, que son muy poquitas. Para el número de habitantes que tenemos, son bien poquitas. En Nuevo León es el estado número 31 en número de organizaciones por cada 100.000 habitantes. O sea, somos el estado con casi menos organizaciones por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, somos un estado con muchos recursos. Somos el segundo estado que más donativos reciben las organizaciones de la sociedad civil. Pero en número somos muy poquitas. Y eso quiere decir que hay una concentración de la solución de las problemáticas. Y quizás cubrimos ciertas problemáticas, pero nos faltan un montón. O sea, quizás Nuevo León tiene resueltos ciertos problemas. Por ejemplo, la pobreza extrema es súper pequeña en Nuevo León. Somos el estado con menos pobreza extrema en el país. Pero tenemos otras problemáticas como el aire y tenemos otras problemáticas como el agua, en donde casi no tenemos organizaciones viendo esos temas. Hay organizaciones grandes que llevan mucho tiempo trabajando el tema. Pero si tuviéramos más, quizás pudiéramos incidir de una manera más directa con el gobierno, con la empresa privada para realmente tomar acciones que protejan nuestros recursos naturales, que protejan nuestra salud. El tema del aire es un tema que tenemos que resolver sí o sí. Y quizás el gobierno nos ha sentido con la presión suficiente porque no la hemos ejercido. Y bueno, no podemos tampoco culpar a la sociedad civil porque no se han resuelto esos problemas. Definitivamente hay una responsabilidad compartida. El sector privado tiene una responsabilidad. El gobierno tiene una responsabilidad. Sin embargo, quizás con más organizaciones, con más masa crítica, podríamos hacer más. Nosotros en este momento trabajamos mucho más con organizaciones ya constituidas, que ya tienen una donataria autorizada, que ya tienen como cierto nivel de institucionalidad. Sin embargo, el proceso para llegar ahí es bien complejo. ¿Por qué? Porque los requisitos son enormes. El gobierno se ha dedicado, sobre todo este último sexenio, a ser cada vez más difícil que las organizaciones se formen. Y el derecho de asociación está en la Constitución, en el artículo 9 de la Constitución. Entonces, tendríamos que estar protegiendo ese derecho, haciendo más simple que nos asociemos, que podamos hacer este trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, es bien complejo y en ICO estamos justamente este año empezando a pensar cómo podemos apoyar para que más organizaciones se constituyan como tal. Pues este año lo que me gustaría es posicionar a ICO como un espacio de todas y todos. O sea, que sea claramente un espacio abierto a la comunidad. Tenemos en la actualidad 21 organizaciones que tienen su oficina, ya sea virtual o física aquí. Queremos tener a más, queremos tener más organizaciones vinculadas a ICO de alguna u otra manera, ya sea en un taller, con el uso de las oficinas, pero que sea un espacio abierto, que todas las organizaciones se puedan sentir bienvenidas en este espacio. Creo que ese es el principal motivador para este año. En común, sumamos buenas acciones. ¡Gracias!